¡Levanten las manos todas! ¡Levanten las manos todas! ¡Así se alaba a Dios! ¡Levanten las manos todas! ¡Así se alaba a Dios! ¡Levanten las manos! ¡Ale, pues, tomarle la foto! ¡Levanten las manos todas! ¡Levanten las manos todas! ¡Ale, pues, te alaba a Dios! ¡Con mucha alegría y gozar! 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 ¡Con mucha alegría y gozar!